hola amigos bienvenido a otro vídeo de trabajar desde casa sumo un canal que está asociado con derrota la crisis nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todas a ganar dinero otra vez de internet la mayor página para poder conseguir referidos y ganar dinero otra vez de internet es derrota la crisis sin duda en mi canal de youtube en vídeo principal tengo un vídeo explicando que porque es la mejor página cómo trabajarla cómo registrarnos cómo activar nuestra cuenta etcétera etcétera y aquí en derrota la crisis en afiliados en esta parte hay un botón que pone vídeo de ayuda podemos pinchar y ver cómo registrar nuestra cuenta cómo empezar a poner un link cómo empezar a buscar referidos cómo trabajar la web completamente y muchísimos vídeos más son muy cortos y os aconsejo que lo veáis y también todos los martes a las 8 unos 10 horas españolas aquí en derrota la crisis tenemos conferencia con pepola sergio de derrota la crisis el creador nos enseña la web completamente y cómo trabajarla para poder ser unos grandes y ganar dinero a través de internet es muy importante lo tenemos aquí de todas formas si tenéis alguna duda me la pedí preguntáis que debajo del vídeo dejaré el link de la conferencia también para que se puede registrar voy a ver el link de la conferencia voy a ver el link del post que vamos a ver hoy yo voy a dar el link de derrota la crisis para que se registre bueno en el vídeo de hoy vamos a ver cómo publicar artículos en facebook de derrota crisis eso es muy importante que tenemos que hacer lo primero que tenemos que hacer no vamos a ir aquí que lo tengo abierto es registrar en derrota la crisis y cómo podemos registrarnos e ir debajo del vídeo que le voy a enseñar ahora un segundito os lo voy a enseñar vamos a abrir un vídeo de cualquiera de los que yo tenga aquí en youtube vamos a verlo vamos a meternos mi canal y vamos a verlo nos vamos a ir a mi canal aquí vamos a pinchar en el canal a ver si quiere cargar una vez que cargue pues nos vamos a ir ahora lo voy a enseñar cuando tenga el vídeo volvemos con todos ustedes ya tenemos el vídeo aquí abierto nos vamos a ir debajo del vídeo nos vamos a ir vamos a ver aquí en más es más mostrar y como estáis viendo aquí derrota la crisis como esté viendo afiliado si pincháis esto os va a llevar digamos para que se podáis registrar fíjate cómo se abre tranquilamente y aquí se puede registrar tranquilamente sin ningún problema voy a dar que cargue una vez que cargue lo único que tenemos que hacer es poner aquí un usuario el email la contraseña acepto términos y condiciones y le voy a registrar una vez que hagamos esto nos llegará un link de confirmación entramos en el correo que hayamos puesto yo siempre aconsejo que pongáis gmail porque porque tenéis muchísimo menos problemas hotmail outlook o algún correo que tengáis por ahí siempre os va a llegar el correo de confirmación en el spam y hay veces que nos va a llegar entonces siempre aconsejo que no tardáis nada en hacerlo si tenéis alguna duda pues me lo decís hago un vídeo en el cual explicó cómo se puede abrir una cuenta de gmail que verá que sean cinco minutos no más y ya está bueno dicho esto hoy vamos al correo que hayamos puesto vamos al link que nos saldrá que es el de confirmación y una vez que pinchemos nos llevar otra vez a la página confirmamos nuestros datos y ya está ya estamos dentro ya simplemente lo único que tenemos que hacer es darle a entrar a entrar y ya está una vez que entremos simplemente aquí en usuario ponemos nuestro usuario que hayamos puesto ponemos que la contraseña le doy a recuerda ver si quiero que me recuerde el día ceder una vez que le hace de ya estamos dentro de nuestro de nuestros datos digamos estamos en el bajo fin nuestro simplemente le damos vamos a hacerlo como darle a acceder 9 que le doy a acceder pues ya está ya estoy dentro de mis datos como estoy viendo entonces ahora lo que vamos a ver es cómo publicar aquí nos ponemos nos explica en los diferentes medios artículos que hay en derrotada crisis en facebook de una manera correcta para que lo sepáis pero ahora vamos a ver brevemente aquí lo primero que tenemos que hacer una vez que ya estemos dado de alta estemos dentro es registrarnos en cada página que tiene derrotada crisis como lo hacemos pues simplemente lo podemos hacer o bien desde nuestro bajo fin ya con los datos le damos aquí ponemos el ratón encima de páginas nos saldrá una serie de páginas como estáis viendo y podemos registrarnos desde aquí mira por ejemplo en ptc pues podemos hacerlo en ptc nos metemos en clic en se por ejemplo y como veis a ver aquí hay una explicación en clic en se simplemente pues le podemos dar aquí a registrarte y aquí ya nos estamos registrando simplemente o bien lo podemos hacer desde derrotada crisis porque derrotada crisis derrotada crisis o derrotada crisis filiado que es el nuestro podemos hacerle derrotada crisis vamos a ver anuncios clic en se o lo que sea y podemos ir haciéndole vamos dando clic en se le damos ni podemos mirarlo como estáis viendo como estáis viendo eso es lo primero que tenemos que hacer nos tenemos que registrar en cada página esta forma si tiene alguna duda de cuál es la página de vuestro país me lo pone bajo el vídeo en comentarios los ayudará con muchísimo gusto o simplemente debajo del vídeo pone mi facebook podemos podéis contactar conmigo a través de mi facebook y sin problema ninguno podéis hacerlo también a mostrar dentro del artículo que teníamos antes bueno eso es lo primero después una vez que eso sabéis que cada página tiene su link personal tenemos que ir aquí a derrotar crece afiliado una vez que tengamos área de miembros nos vamos una vez que vayamos área de miembros vamos aquí a milín personales y aquí están todas las páginas que tenemos simplemente aquí por ejemplo desde encuestas pinchamos encuestas y nos saldrán todas las puertas que tengamos ver anuncios veces quiere cargar un segundito a veces quiere cargar esto aquí en encuestas como estáis viendo pues están todas tenemos que poner todos los todos los links de la encuesta en ver anuncios igual en mi coin también especial también tareas jugar móvil hay muchísimas y procesadores una vez que lo pongamos le damos actualizar y ya una vez que traigamos a alguien a derrotar a crisis y se registra en derrotar a crisis se registra en todas las páginas derrotar a crisis ya detecta que viene a través de ustedes simplemente invitando a una persona derrotar a crece podéis conseguir referido todas las páginas fiestas lo importante que es eso es lo primero que tenemos que hacer lo segundo que es lo que tenemos que hacer puede ir a cualquier artículo que que deseemos promocionar y pulsamos sobre el botón copiar urd como lo hacemos pues mira vamos por ejemplo a derrotar a crisis vamos a abrir otro vamos a derrotar a crisis nos vamos a ir yo no sé a aquí a ver anuncios vamos a esperar que cargue una vez que cargue pues vamos a verlo pero anuncios si quiere hoy también estaba un poquito lentito el ordenador pero bueno vamos a tener un poquito de paciencia clic en este por ejemplo vamos a pinchar una vez que le demos al cliente yo ya estoy desde yo estoy dentro de mi cuenta como estáis viendo aquí dentro de la cuenta bienvenido a editarlo 38 y si quiero salir por la daría aquí simplemente le doy aquí a copiar url y ya está ya con eso lo puedo poner debe hacer un vídeo me estoy haciéndolo poniéndole bajo en facebook en twitter en google más en foros etcétera que si alguien se registrar sería referido mío porque ya vendría con la url como podemos averiguarlo o mira es muy fácil o bien o bien cerramos sesión nos salimos por ejemplo nos salimos aquí podemos salir no para comprobarlo abrimos otro y le doy aquí a pegar una vez que le doy a pegar le doy aquí a le doy vamos a esperar que cargue una vez que cargue que licencia ganar dinero está aquí por ejemplo bueno para abajo y simplemente le voy a dar aquí lo pongo le doy vamos a darle como dejar que cargue vaya ahora la página de que licencia para que yo me registrará por ejemplo vamos a esperar a ver a ver lo que sucede ahora está cargando la página y una vez que cargue fiarse aquí antonio jacés romero mi nombre fiarse ya la página de ha detectado que viene a través mía fiarse eso es uno de los métodos cuál es el otro método por otro método por ejemplo cerramos cerramos vamos a cerrar abrimos una página incógnito desde aquí a los tres puntitos le diga nueva página de incógnito lo pego aquí le doy al intro una vez que le dé al intro vamos a ver que cargue una vez que cargue veréis lo que sucede ahora también vámonos para abajo son las dos formas de hacerlo si nos queréis cerrar la sección le doy a clícense vamos a dar que cargue una vez que cargue fiarse lo que sucede ahora está cargando clícense fiarse y aquí antonio jacés romero fiarse eso simplemente con una más registrarnos en todas las páginas poniendo el link podemos conseguir referidos de todas las páginas fíjate lo importante que es esos son los métodos que hay vale bueno para abajo ya hemos puesto ya hemos hecho lo del primero que es poniéndolo en área de miembros en mi link personales hemos puesto también para copiar la url vamos ahora a ir a nuestra cuenta de facebook y la pegamos por ejemplo hemos hecho esto lo de copiar vámonos al facebook bueno al facebook vámonos vamos a montrar en el facebook vamos a entrar en nuestro fismo personal vamos a darle aquí y aquí lo vamos a pegar y fíjate derrotar crisis ganar dinero viendo anuncios interrogación afiliado igual gaditaro 32 que soy yo si alguien viniera a través mía a través de este vale pues sería mi referido fíjate eso es para promocionarlo en facebook ahora cuarto por defecto no sale una imagen pequeñita este más es la que vamos a quitar y vamos a poner una que llame mucho más la atención para conseguir más clic recordar que cuando un usuario hace clic en nuestro enlace dejamos unas cookies que dura 30 días fíjate con la url pegada en el facebook podemos hacer dos cosas ir a google y buscar una vez adecuada para ese artículo puede ser o pulsar en una imagen en nuestra web botón derecho del rato y guardar la imagen las dos cosas podía hacerla o bien venía aquí por ejemplo al google y podéis buscar cualquier imagen de clicsense de neoboox que os llame la atención que la gente le entre por los ojos como podemos hacerlo pues nada clicsense vamos a darle al intro vamos a ir a imágenes y buscamos la imagen que más nos llame la atención hay muchísimas imágenes que nos llama la atención o bien nos vamos aquí a nuestro área de miembros aquí en mi link en herramienta de promoción que nos ha dicho que este es el link para promocionar derrota a crisis y aquí hay muchísimas web le damos el botón derecho le doy a guardar como y lo guardo la imagen que nos guste de derrota a crisis como veis hay muchísimas como estáis viendo podéis escoger la que queráis que más se adecua es y ahora que ya tenemos la imagen seleccionada y la url pegada en facebook lo único que nos queda es hacer es pulsar encima lo más que nos sale para añadir nueva imagen y posteriormente deseleccionamos las demás imágenes que haya en este caso la que con el número 1 para quitar la que viene por defecto como estáis viendo pues podemos hacerlo y darle a más sin ningún problema pues podemos hacerlo muchísimas cosas escribir un poquito de texto antes de la url con hacha o sea podemos ir a nuestro facebook y aquí por ejemplo pues esto ya lo podemos quitar y ponemos aquí licencia la mejor página en estos momentos después hacemos una pequeña descripción y ya ponemos ir a o esto lo podemos ir para abajo y podemos ir a ponemos dos cacharritos de esto y aquí esto yo siempre aconsejo que por ejemplo vale lo cogemos lo cogemos lo copiamos nos vamos aquí al google al google nos vamos nos vamos aquí a cortar url nos vamos nos vamos a google url short tener le damos nos sale esto copiamos esto nos vamos aquí al facebook y aquí por ejemplo lo pegamos y ya esto es lo que está cortado que a la gente le gusta muchísimo más que no estuviera por el arco como estáis viendo y ya se está cortado simplemente pues ponemos aquí un título ponemos hasta que las actas es con con estas cositas a ver si si lo encuentro con estas cositas como estáis viendo ponemos aquí y como veis se está rayando vale entonces es muy importante que lo tengáis en cuenta y yo os aconsejo que hagáis eso que primero se registre en derrotada crisis después se registre en todas las páginas y pongáis todos los links de todas las páginas mis links personales una vez que hagáis eso pues ya simplemente por seguir los datos esto lo voy a dejar debajo del vídeo también y el link de derrotada crisis que es muy importante para que se caiga y todos los datos y aquí abajo puedes poner también cualquier comentario que entre pepola y yo y todos los compañeros pues intentaremos ayudar en todo lo posible también y la hay cualquier duda debajo del vídeo me lo podéis poner en comentario bueno dicho esto espero que os haya gustado este vídeo como digo en todo el vídeo si no estoy suscrito a mi canal se puede suscribir pasa con nosotros los vídeos y le puedes dar cedito que está para arriba no cuesta nada me ha sido un foro un montón de grandes bueno eso es todo espero que haya gustado este vídeo espero que lo aprovechéis y nos vemos en próximos vídeos venga adiós